Lo que se hereda no se burta, o primo de tigre sale pintado, podrían aplicar aunque de otra manera para los Ardila Cano, o los Cano Ardila. Bueno, Mauricio Ardila puso a la rueda a su primo menor y ahora Alex Cano es capo escuadra. Como era que decía, yo creo que yo puedo, yo creo que eso que ustedes hacen no es tan complicado, yo creo que yo podría ser ciclista. Cuando se desnino sin lugar a dos, la bicicleta es el juguete predilecto en casa y bueno, desde ahí empieza pues toda esa pasión y ganas por el ciclo. Una historia que parece normal, hasta que se mira desde otro punto, son primos hermanos, por parte del papá, pero también por parte de la madre. Mauricio es Mauricio Ardila Cano, yo soy Alex Cano Ardila, mi papá es hermano de su mamá y mi mamá es hermana de su papá. ¿Cómo es la familiaridad entre padres? La familiaridad, no, su padre es tío mío y su madre también es tía mía. Mi papá es hermano de la mamá de él y el papá de él es hermano de mi mamá, o sea es simple, son dos hermanos parejas. Es decir, un árbol genealógico que podría complicar las cosas a los propios implicados. Es decir que su papá y la mamá de él, ¿qué son? Hermanos. ¿Y el papá y el papá? El papá y el papá son, bueno, déjeme pensar. El papá y el papá serían primos, ¿no? ¿Cuñados? Ah, serían cuñados, ¿verdad? Bueno, mi papá es hermano de la mamá. Sí. Y mi mamá es hermana de mi papá. O sea que el papá y el papá, ¿qué son? No, nada, cuñados. No solo la sangre los une, ahora también el trabajo. Ambos son orgullo antioqueño y orgullo de casa. Mauricio Ardila y Alex Cano esperan figurar en la Vuelta a Colombia y de paso aclarar con la velocidad de un sprint el parentesco de sus padres. Hombre, espero que lo hayan entendido, ¿no?